Las ruedas embarradas, el último organito Vendrán desde la tarde buscando el arramal Con un caballo flaco, un riego y un bonito Y un caro de muchacha, vestidas de percal Con pasos apagados, se le gira la esquina A un darse mezclan luces, y al medio del almacén Para que bailen, bailen detrás del almacén La maría marquesa y el pólido marqués El último organito, gira de puerta en puerta Anda a encontrar la casa del hombre Siga puerta del hombre Siga aquella que se cansó de amar Y allí volé la tango, la arena que lloré el ciego El ciego imposo, al medio del pecho de tu riesgo Que fuma, fuma y fuma Sentó tu aleluya Saludaron su ausencia, novias encerradas Abriendo las persianas, recorriendo su percusión Y el último organito, se perderá en la lana Y el alma del suburbio, se quedará sin voz Y el último organito, gira de puerta en puerta Hasta encontrar la casa del hombre Siga puerta del hombre Siga puerta del hombre Siga aquella que se cansó de amar Y allí volé la tango, al medio del ciego El ciego imposo, al medio del pecho de tu riesgo Que fuma, fuma y fuma Sentó tu aleluya Que fuma, fuma y fuma Sentó tu aleluya ¡Gracias! Gracias por ver el video.